Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. La libertad, tantas cosas lindas. Por lo tanto, estamos hoy con un conocedor de este tema porque todos los días tiene aves en el entorno de su casa y las alimenta y las observa y les habla. Es Raúl desde Finca Alejandría. Raúl, bienvenido a Nuestro Oxígeno. Qué bueno tenerte de nuevo aquí en este programa y al mismo tiempo, pues, volver otra vez a conectar a nuestros oyentes con las aves. Alberto, oyentes de Nuestro Oxígeno, ya son parte de la familia de Alejandría. Bienvenidos. Bueno, vamos a contar, Alberto, que tenemos una visita muy querida de personas de Bolivia que están aquí con nosotros. Hemos podido mostrarles un poco las maravillas que tenemos aquí en el valle, en Colombia. Y esto que vos dijiste, tenés razón. O sea, todos los días me despierto, me levanto. Y bueno, y este es mi mundo, ¿no, Alberto? Ya convivir con ellas. Recién estábamos conversando un poquito sobre la comunicación con las aves, que las personas no tenemos un gran conocimiento de cómo comunicarnos con ellos, Alberto. Y yo a Marcela recién le estaba mostrando que el colibrí la mira mientras ellas le dicen al colibrí que es muy lindo, que es muy bonito, que lo vinieron a saludar, lo vinieron a ver. Y Marcela pudo experimentar, creo, que su mirada, sus ojitos, cómo la miraban diciendo, bienvenida, porque veo que no me vas a hacer daño, no, no me vas a lastimar, no me vas a atrapar. Y una cosa importantísima, no me vas a enjaular. Cosa que aquí en Alejandría tenemos un lema, Alberto. En Alejandría las aves tienen derechos a no ser enjauladas, a ser protegidas, alimentadas, cuidadas y amadas. Qué importante esto que usted acaba de decir. Marcela Delgadillo desde Cochabamba, Bolivia, está por primera vez en Colombia y hoy frente a la naturaleza, frente a una muy buena cantidad de aves que vuelan, que sobrevuelan a veces nuestras cabezas. Está con su esposo, Álvaro Mercado, y ambos están deleitándose. Marcela, bienvenida a nuestro oxígeno y cuéntenos, ¿qué siente usted cuando observa a las aves tan de cerca, en libertad, que van al bosque, vienen aquí? ¿Qué siente Marcela? ¿Cómo ha sido su percepción? Muy buenas. La verdad es que estoy súper maravillada. La verdad es que es una experiencia divina e increíble. Creo que así como turistas y como extranjeros, sabemos que cada uno tiene esto en su país, pero esta es una experiencia única ya que nunca se la ha vivido en otro lado. Creo que es mucha dedicación de este lugar que está haciendo esto, que el contacto con los animales, ¿no? Que a veces ignoramos y realmente ellos son seres vivos que merecen contacto, que merecen estar en protección, estar en su hábitat, porque acá se los puede ver que están súper felices, se los ve que están en su ambiente totalmente. Nosotros somos los invasores, no ellos, y se los ve contentos. Y sí tuve la oportunidad de conocerlo a un colibrí el día de hoy. Y la verdad es que es una experiencia increíble que yo jamás la había tenido de acercarme y hablarle, ¿no? Porque ¿quién se imagina hablar con un colibrí? Pero lo experimenté hoy y es algo increíble porque le empecé a hablar y le decía lo hermoso que era y él se acercó, voló y volvió. Y me percaté que era tornasolado el pechito y me lo mostró porque le dije, mira ese verde, y me mostró su tornasolado del pechito. Y eso es algo que la verdad es que me lo voy a llevar en el corazón y admiro bastante el trabajo que están haciendo y realmente valorar estas aves tan hermosas que están. Y súper amaré, estoy súper encantada con la experiencia. Y se las dedico y espero que todos puedan venir y vivir esta experiencia increíble. Qué lindo escuchar esa experiencia de Marcela que viene de Bolivia, que es un país también hermoso, lleno de mucha naturaleza. Pero esta dedicación que usted ha realizado aquí, Raúl, y que tengo el privilegio a veces de venir en muchas oportunidades a través de todos estos años y ver cómo va este avance, cómo va este progreso, cómo llegan tantas especies como la tángara dorada, la tángara multicolor, el quetzal que yo me acuerdo una vez estaba aquí y habían varios ornitólogos, varios observadores de aves. Nos saludamos aquí, muchos no nos conocíamos, salimos a caminar por la carretera cuando un papá y un hijo que se alejaron un poquito del grupo, al rato llegaron con una fotografía de un quetzal. Y yo estaba muy sorprendido, dije, ¿cómo así quetzal? Si es el ave emblema de Guatemala, quetzal aquí en Colombia, pues sí, dijeron los otros ornitólogos, hay como seis especies de quetzales. No sé, Raulito, usted ahora me cuenta porque es que muy cerca aquí hay un nido, muy cerca vienen a posarse, vienen a mostrarse. Justamente he tenido la oportunidad de verlo a veces muy de lejos y a veces muy de cerca y observar su plumaje, observar su belleza, observar su tranquilidad. Entonces, esto es algo lindo. Alberto, mira, todo lo que vos estás diciendo, a veces las personas escuchan lo que vos transmitís, pero también quiero dejar algo muy en claro. ¿Sabes qué es, Alberto? Que la gente cuando dicen que alimentamos colibríes, enseguida lo relacionan con algo que es dañino. Yo quiero que vos me permitas, que lo vamos a transmitir a todos los oyentes, que en Alejandría es el único lugar donde las universidades del Valle han venido a hacer trabajo de investigación. Y yo tengo el honor de tenerte delante mío y que vos desmientas si vos fuiste el que me entregó una mención de honor junto con el presidente y el vicepresidente de la Cámara de Medio Ambiente por el trabajo que se está haciendo en Alejandría, porque aquí todo se hace a nivel profesional. La alimentación de las aves ha sido estudiado científicamente para saber cuánta azucarosa consume un colibrí, para saber qué producto se debe poner y que no. No, muchas personas hacen alimentación para las aves o dan, alimentan aves porque lo hacen con muy buena intención, pero con poco conocimiento y ahí es donde partimos que podemos cometer algunos errores. No hay que culpar a esas personas porque la intención es darle de comer, cosas que a ellos les faltan, pero sí tener conocimiento. La alimentación, la higiene, lugares de reproducción. Nosotros, yo en este caso en Alejandría, Alberto, no tengo plantas de decoración porque todo se ha estudiado que las plantas que tengo aquí son para alimentación, o sea, todo, todo es a nivel profesional. Ha crecido el 250% la población de aves en el entorno de Alejandría por el hecho de estar también en contacto con el biólogo del zoológico que es Carlos Galvi, el cual me asesora cómo alimentar. Depende de las temporadas de alimentación para que las crías nazcan sanas, fuertes y tengan un futuro privilegiado acá en Alejandría. Vamos a recordarle a la gente, Alberto, que Alejandría está considerado como un santuario de aves. Entonces, lo que vos me preguntaste, bien, pero quería dejar esto un poquito como información y para que la gente tenga conocimiento. Estaba observando una de las flores que hay aquí enseguida de ese cerco. Sí, sí. Mira, Alberto, te voy a contar de qué se trata. Y esa flor, perdón, es que quiero contarle a los amables oyentes, a Marcela y a Álvaro que nos acompañan en este momento, que caminaba aquí por el sendero cuando alguien dijo, dentro de esa flor es un nido de colibríes. Y nos acercamos a mirar y era prácticamente arquitecto Álvaro. Un apartamento, una casa llena de techos, de pétalos, espectacular. Por lo tanto, la naturaleza nos enseña tantas cosas. Hoy que está usted aquí observando y está con los binoculares y también con sus ojos, que son nuestras cámaras biológicas, pues realmente deleitándose. ¿Qué opina de este momento, de esta sensación? Bueno, la verdad es que es una experiencia totalmente única, pues yo me considero una de esas personas que ama la ciudad, no solamente por la carrera que ejerzo y demás. Yo me considero una persona citadina, pero al salir de todo ese ruido, de toda esa gente y demás, la verdad es que he quedado impresionado, ¿no? Ya puedo decir que soy una parte citadino, pero otra parte de aquí, de Alejandría, porque es un lugar espectacular. Es un lugar que no me lo esperaba, esa relación de centímetros con las especies, porque como bien decía Marcela, les hablaban, y para mí esto es una lección muy grande, no solamente de este momento, sino de un momento que lo vamos a tener que vivir todos los días, aquellas especies creadas por el Señor, que las tenemos que hablar con amor. No los tenemos que tratar mal absolutamente a ninguno, porque han sido creados con amor, nosotros también tenemos que llevar ese amor a las personas y a los animalitos. Entonces es algo espectacular, algo que estoy aprendiendo el día de hoy, que lo voy a recordar para siempre. Alberto, reciente comentaba que Raúl se ha transformado, ellos han transformado tanto mi vida que hoy en día. Es que te emocionas cuando escuchas a Álvaro, cuando escuchas a Marcela, cuando he venido y escuchamos a personas desde Canadá, que están aquí a veces observando las aves, desde Estados Unidos, de España, paisanos tuyos de Argentina, porque tú eres argentino, pero ya eres muy colombiano, te sentimos y eres enamorado de Colombia, por tanta belleza, por tantas aves, y también por esta obra tan interesante y linda que haces. Yo te garantizo, Alberto, que cada persona que da su mensaje, yo me emociono, porque no puedo creer que lo que yo estoy haciendo... Para ti es alto voltaje emocional. Total, total. Y que esto es el pago... ¿Qué está observando Marcela ahí? Perdóname, porque es que es un momento especial. Bueno, Marcela está observando una Rufi Servis, o Tángara Coronada, está aproximadamente a dos metros, es un pájaro de cuerpo azul, con líneas negras, cabeza negra, y una mancha marrón en la nuca, en la cual la podemos identificar como una Tángara Coronada. Alberto, cuando la gente viene, y toma contacto con ellos, yo me emociono, porque quiero decirles, miren el poco conocimiento que tenemos, de cómo poder comunicarnos con ellos, y qué fácil que es. Pero la ciudad nos está absorbiendo, Alberto, con una cosa. Vos fíjate, un ejemplo muy sencillo y rápido. Cuando llegues a un restaurante, fíjate cuál es la primera acción que tiene una persona. Sacarse el celular, ponerlo delante de uno, llega la persona que nos atiende, en este caso el mozo, y uno tiene que dejar el celular para pedir el almuerzo, la cena. ¿Por qué? Porque el bendito celular se está apoderando de nuestra mente, de nuestros corazones. Y Alejandría te transmite todo lo contrario. Es lo que acaban de decir ellos recién, que reconocieron que este mundo es algo totalmente diferente. Y yo ahora me acabo de enterar que sos arquitecto, ¿verdad? Bueno, te quiero decir algo, pero no te quiero ofender con esto, sino te quiero dar un mensaje. Antes que vos construyeras ese departamento como arquitecto, había un árbol ahí, pero lo tuvieron que tumbar para hacer ese departamento, en el cual hoy las personas duermen, viven en un lugar maravilloso que vos creaste, pero lamentablemente tuviste que destruir el hábitat y el departamento y la comodidad que tenía esa ave antes de que vos llegaras. Pero sabes que no es el caso de Álvaro. Álvaro es conservacionista. ¡Claro! Me encanta de los arquitectos que respetan no solamente el proyecto, digamos, de cemento, sino también el natural. Y eso creo que deben hacerlo todos los arquitectos. Y eso le da una riqueza paisajística maravillosa. Alberto, por eso yo le quiero transmitir un mensaje a él, que es el siguiente. Construir estos lugares no me parece mal. Lo que me parece que no estamos haciendo es que no le demos un pequeño espacio para que luego ellos puedan seguir estando en ese espacio, pero con un mejor sistema de vida. Ponerle alimentación, ponerle protección, ponerle cuidado y que ellos puedan convivir con nosotros. ¿Por qué? Porque sí hacen unos barrios privados hermosos. Son hermosos y a mí me encantan. Pero hoy en día tenemos que ver de darle un poquito de espacio a ellos donde ellos puedan comer, alimentarse y ser felices con sus crías. Por eso la lucha de Alejandría, que comienza ahora, Alberto, es pedirle a los propietarios de los barrios privados que hablen con Alejandría, en este caso conmigo, para que yo pueda ir con mi grupo y dedicarles un espacio donde tengamos plantas, tengamos árboles, que no sea muy grande, pero por lo menos darle la seguridad de que ellos puedan seguir criando sus hijos junto con los edificios hermosos que construyeron en el lugar que sea, no importa. A ver, el arquitecto Álvaro tiene sus hijas, con Marcela tienen dos preciosas niñas. ¿Qué sueña usted para sus hijas, Álvaro? Deme duro, arquitecto, deme duro, que no me duele, no me duele. No, aquí todo tiene que ser palabras de amor, siempre le hemos dicho palabras que vayan a edificar, palabras que nos vayan a hacer mejores seres humanos, porque al final de cuentas estamos para eso, para honrar lo que ya nos dieron, que es la vida. Y obviamente una de las cosas que se tiene que trabajar mucho así en las ciudades es la preservación del medio ambiente, no solamente al momento de construir, sino que es lo que pasa después de construir. Estamos ya hablando de que las edificaciones, el tema sustentable ya es un pan de cada día, el consumo energético tiene que ser el menor posible, la conservación del medio ambiente también. Hoy en día se están viendo proyectos arquitectónicos, no solamente con un techo que va a recibir el agua, sino techos de cultivo, techos donde se está implementando la vegetación. ¿Para qué? Para que precisamente ese ecosistema tenga una cierta restauración. Con mis hijas estamos ya planeando nuestra vivienda. ¿Qué es lo que ellas quieren? Quieren un jardín, quieren un lugar donde correr, quieren un lugar donde las mascotas estén ahí, que se pueda aproximar un pajarito, lo podamos alimentar. Entonces no nos olvidemos de dónde llegamos. Sí, tal vez en el tiempo hemos perdido como que un rato la dirección con el concreto, pero nada es definitivo. Podemos retroceder y captar esas ideas para un futuro poder mejorarlas. Alberto, date cuenta que vos has hecho algo que nunca jamás nadie se imaginó. Claro que como yo soy un poco fantasioso y ahora estoy enfocado en la protección o hablar por las aves, a mí me gustaría proponerle al arquitecto algo que tal vez se pueda transmitir a otros niveles. qué bueno sería que los arquitectos antes de diseñar o de programar proyectos de alto calibre pudiésemos unirnos para que también se hiciese una construcción de alto calibre de protección para las aves. ¿Qué opina Alvarito? Pues claro que sí, todo es posible. Hoy en día estamos hablando de proyectos multidisciplinarios. No estamos diciendo que solamente la construcción es para una o dos profesiones. Estamos hablando de quienes abran los brazos, bienvenidos sean para ese gran abrazo y juntar ambas cosas. Es una idea espectacular, ¿por qué no? La idea es aquí que nosotros tengamos que ir siempre para el bien, para llevar esa palabra de edificación a una obra de edificación para absolutamente todo. Alberto, vos sos el culpable de esto, ¿no? Así que... Bueno, un arquitecto sabio, un arquitecto y su esposa que aman la naturaleza, que conocen muy bien lo que significa lo básico para la vida, los árboles, el agua, el hábitat de nosotros y también de ellos y que ellos estaban antes que nosotros y que en este momento nosotros tenemos que aprender a vivir y a mantener el equilibrio. Alberto, te voy a interrumpir. Escuchen este sonido. Él está interfiriendo en nuestros mensajes. Él dice apoyo esa emoción. Es un tucán que tenemos a unos 5 metros, 10 metros de distancia. un tucancito rabirrojo. Rabirrojo. Sí. Te escucha el canto del tucancito. Fíjense lo lindo que es que un arquitecto con un futuro por delante y un arquitecto de la naturaleza, un protector, un humilde servidor de las aves, Carlos Alberto con su programa Nuestro Oxígeno y este participante tan interesante que no quiso quedar afuera y también comunicarse con su sonido. Todos aquí hablando de un proyecto de futuro que sería maravilloso no solo para los seres humanos sino para las aves también, Alberto, que es en lo que yo me estoy enfocando en apoyar, hablar por ellas. Cuando hablamos de la naturaleza boliviana, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo está digamos Bolivia? Porque también hoy tenemos la grata visita de ustedes pero al mismo tiempo hablemos un poco de Bolivia, este país hermano, este país que está también en la cordillera de los Andes que nos corresponde también todo un corredor biológico por el gran cóndor de los Andes. Entonces, realmente hablemos un poco también de su país. Bueno, la verdad es que en Bolivia tenemos también la gracia de poder tener grandes especies, no solamente en nuestra fauna y flora, porque es la verdad un regalo para nosotros poder tener el cóndor de los Andes, que si bien son especies quizás un poco golpeadas, hay gente con el corazón predispuesto como el de acá en Alejandría de poder ayudarlos. Hay muchas zonas que están preservadas, no nos olvidemos de que también en esta parte es donde ingresan también la preservación natural de los ambientes, son parques donde uno puede ingresar, puede tener ahí a los monitos cerca, puede ver jaguares y todas esas maravillas que la naturaleza nos regala. Cómo es que el diseño sobrenatural del Señor ha estado ahí presente en cada una de esas especies en colores, texturas, cómo se mueven, cómo dialogan, cómo hablan. Nosotros somos bien bendecidos en Bolivia de tener todo eso quizás no a unos cuantos metros pero sí cuando uno hace unos viajes de una hora a una hora y media se puede encontrar con todas estas maravillas y es algo que tenemos que estar muy agradecidos que sí lo podemos tener, lo podemos escuchar, lo podemos sentir. Marcela, usted también una reflexión sobre lo que nos está comentando su esposo el arquitecto Álvaro Mercado. Bueno, sí, nosotros bien, ahorita estamos súper agradecidos con esta experiencia increíble pero también así como cada país ha sido bendecido con algo, nosotros también como bolivianos nos sentimos bendecidos con muchas especies que tenemos en Bolivia, tenemos muchas aves igual hermosas que los podemos encontrar en diferentes lugares, en diferentes reservas que tenemos como el Parque Badini que está en los Yungas, lo tenemos al Parque Machí en Cochabamba que también son protectores así justamente como aquí hay este tratado mucha gente ha maltratado a muchos animales en nuestro país y estos animales han sido rescatados y llevados a estas reservas y se ha demostrado que por ejemplo ellos no están hechos para jaula, no están hechos para estar en casas, ellos están diseñados, creados para ser libres, por ejemplo los monitos tenemos bastantes monitos allá y que han sido maltratados en sus casas, incluso hay un monito Mauricio, si alguna vez van a tener la oportunidad de visitar Cochabamba y escuchar la historia de Mauricio el mono que fue un mono maltratado por una mujer que lo golpeaba y porque él no era obediente, pues que él no era un niño, él era un monito, él estaba diseñado y creado para ser un monito, para ser travieso, para ser curioso y bueno, gracias a Dios se lo pudo rescatar y llevar al Parque Machía, entonces, pero cuando uno va al Parque Machía puede estar presente y este monito se escapa al ver a cualquier mujer, o sea, no ve a una mujer y se escapa, entonces han hecho un trauma en este pobre animal y entonces ahí te das cuenta que se necesita hacer más proyectos, se necesita agrandar proyectos porque desafortunadamente hay animales que han sufrido bastante y ellos no se merecían eso, las aves están hechas para no estar en jaula sino para estar volando a kilómetros y realmente necesitamos esto que hablaban de la destrucción, de la demolición de árboles, es algo que apena un poco en mi país por el tema político que quieren comprar a las personas y a veces para vender tierras es muy triste y es el hábitat de muchos animales entonces creo que como gobierno igual eso es algo que falta a mi país que se tienen que decir aquí ya no se construye no se construye porque esto es el territorio de los animalitos y creo que es lo justo nosotros no podemos invadir el territorio de ellos y eso es lo que nos ha mostrado esta pandemia cuando se veía que todos estábamos encerrados y los animales empezaron a salir a las calles vimos cómo era vivir en un zoológico porque nadie de nosotros podía salir por la pandemia todos dijimos wow y espero que eso haya concientizado a mucha población del mundo ¿qué sientes tú Raulito de ser tan suertudo de tenerlos revoloteando prácticamente todos los días de hablarles de que se acercan de que están más donde está la gente que prácticamente en el mismo bosque dice uno caramba es una maravilla creo ser una de esas personas Alberto en la cual uno dice ¿es cierto que existe la bendición del universo? yo puedo decir que sí porque yo soy un afortunado o sea el universo me ha dado este regalo yo quiero invitarla a Marcela que mire esta foto Álvaro mira esta foto míralas son fotos ¿verdad? pero no son fotos ¿sabes qué son Marcela? son postales mira son postales y cuando tú dices que estos animalitos son de bendición de que traen dinero ¿sabes qué hace con esto? una señora tiene una fundación en la cual vino a pedir la autorización para sacar estas fotos ella las vende y esa donación van para los niños pobres de África o sea que vos fíjate que los colibríes que vos estás viendo aquí delante tuyo están contribuyendo a través de su imagen Alberto de que la gente lo ve que son hermosos y dice ¿de dónde son? ¿de dónde son? las fotos fueron tomadas en Alejandría que ha dado parte de de esta bendición que hay aquí para que estos niños de África sean bendecidos con el dinero que vas a depositar que creo que es un dólar Alberto pero un dólar que se transforma en miles en los cuales se vuelven alimentos para alguien que no es el dinero sino el alimento de cada día de esos niños pobres de África entonces yo creo que es verdad que acá en Alejandría estas aves estos colibríes son los promotores de dinero para que se transformen en comida de los niños pobres de África ¿qué te puedo decir Alberto? gracias al universo gracias al señor gracias por este día gracias por estar aquí en nuestro oxígeno Marcela Álvaro gracias por su visita Dios me los bendiga y traigan a sus próximas generaciones que aquí tendremos los brazos abiertos esperándolo para mostrárselo con todo el gusto del alma que Dios te bendiga a ti Raúl y a todos tus proyectos lo mismo a ti Álvaro gracias por estar aquí no el agradecido soy yo y creo que también hablo por por Marcelita que que es un gusto estar aquí un gusto la acogida el recibimiento que hemos tenido en este lugar y hacer extensiva la invitación a todo aquel que que quiera sentir lo que han escuchado porque no es lo mismo escuchar que estar acá sentirlo tocarlo escucharlo y verlo no entonces es algo que como decía mi esposita lo vamos a repetir con seguridad no solamente esto tiene que quedar entre nosotros sino entre toda la familia bueno Raúl lo ha expresado con el corazón desde este lugar que está a 40 minutos de la ciudad de Cali cerca al kilómetro 18 ya por una carretera destapada pero aquí está la montaña está el bosque y el arquitecto ha hablado con el corazón nos ha dicho tantas cosas lindas y queremos agradecerle también a usted Marcela y como él le dice Marcelita porque es que en los países desde la ciudad de Popayán Pasto Ecuador Perú Bolivia se habla en diminutivo porque cuando se aprecia a alguien cuando se quiere a alguien se le trata con cariño con respeto muchísimas gracias y la verdad es que es un honor estar el día de hoy gracias por la acogida tan linda que nos dieron y invitar a todas las personas que quieran tener este sentimiento único que quieren vivir con la naturaleza porque como decía no es lo mismo ir a estar en un parque en una plazuela y sentir un árbol no, no, no vivir con la naturaleza es vivir con lo que Dios ha creado sin modificaciones tú que veas como un árbol ha crecido como él quería porque a veces en la ciudad nosotros lo adaptamos y el pobre tiene que crecer como puede pero aquí ha crecido con sus propias características las aves los pájaros carpinteros tú los puedes ver y están en su hábitat entonces les hago la invitación a este lugar tan increíble y si estás fuera del país bueno es una razón para conocer Cali y no te vas a arrepentir muchísimas gracias gracias que lindo escucharlo en nuestros hermanos bolivianos que han venido desde tan lejos pero que realmente se llevan en el corazón algo muy lindo recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo debes darle like suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones las notificaciones